Cuando hay que salvar al mundo, se requiere al equipo más selecto del planeta. Skipper, Kowalski, Rico y Cabo. Somos los más elitistas de la élite. ¡Aletas! ¡Oh, cuidado! De los creadores de Madagascar. Ok, muchachos. Llegó la hora. La misión para la que nos preparamos toda nuestra vida. Conserven la calma, pingüinos. Ahora están bajo la protección del viento del norte. Cabito, bocadíllame. No iremos a ninguna parte con ustedes. Ni siquiera sabemos quiénes son. El viento del norte es una unidad de élite de varios... una unidad de élite de varias especies de alto desempeño. Peño. Dedicada a... Ayudar... Dedicada a... Dedicada a ayudar a los animales que no pueden defenderse. Skipper, debemos estar ocho kilómetros arriba. Eso limita nuestras opciones. Yo creo mis propias opciones. ¡Brillante maniobra, Skipper! Pero parece que ahora estamos afuera del avión. Creo que me dejé llevar por el momento. Bueno, el hubiera no existe. No. ¿Por qué no subimos a ese avión? Pájaros. Regístralo. Los pingüinos de Madagascar, de Primworks. ¡Así me gusta! ¡A trabajar, chicos! ¡400 metros! ¡300 metros! ¡Habla bien, Kubalski! Lo siento, señor. ¡218 aletas! ¡Excelente! Es claro lo que tenemos que hacer. ¡Qué maravilla! ¡Esto me gusta!